Música 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 Presiona el mariscal, se le acaba el tiempo Lola es cabrón Avanzando por el lado derecho Lola por el lado derecho el mariscal Saca su pase, es interceptado por el jugador número uno Y Cuernavaca al ataque Engaño, pase en el centro completo Y el avance va a sentirme para Cuernavaca Y entrega por el centro, encontrando el hueco La aprovecha, se explota ahí Cambiando el rumbo y avanzando el jugador Lola más el largo por el lado izquierdo que es completo Ahí ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se juega una tercera oportunidad para Punitas. El pase es completo y de inmediato llega... Por el centro y están consiguiendo el primero y es... Sin embargo, la bola queda suelta y recupera tuerno vaca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!